Cursar tu carrera en solo tres años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, el punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos cinco de la tarde con 36 minutos. Ya tenemos en la línea a Xochitl Galvez Ruiz. Ella es jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Xochitl Galvez, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Hola Eduardo, qué gusto saludarte. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. De verdad, es un gusto como siempre. A tus órdenes. Muchísimas gracias. Tres temas que se han venido tocando el día de hoy. Tania Müller dice que es falso que se haya suspendido lo de la gran rueda esta que pretenden poner ahí en el bosque de Chapultepec. Tú como jefa delegacional, ¿qué información tienes al respecto? Bueno, primero celebro que se haya reubicado del lugar original donde estaba. Yo más bien soy de la idea que al bosque de Chapultepec lo que hay que hacer es regresarle a áreas verdes, más que quitarle. Yo creo que se debe encontrar un lugar adecuado para esa rueda sin que afecte, pues, del área verde y sobre todo, pues, tampoco los sitios patrimoniales que tenemos. Entonces, hasta el momento no tengo noticias de alguna nueva ubicación de la gran rueda. Hasta lo que sé es que estaba aparentemente pospuesta esta decisión. Esperemos. Como jefa de delegación no tengo otra información más que esta. El tema del CETRAM, de Rojo de Chapultepec, que querías tocar el tema también, o ese está dentro de la delegación Cuauhtémoc. Lo único que nos estamos con los vecinos, pues, es de la afectación que tendría lo que se conoce como la isla en la parte de San Miguel Chapultepec, que está pegada al CETRAM, y estamos buscando una reunión con el gobierno de la ciudad para conocer justamente las afectaciones que tendría esa zona de la delegación Miguel Hidalgo, que es una puntita que entra ahí hacia el metro de Chapultepec. Acuérdate que del metro hacia acá, pues, es Miguel Hidalgo, y del metro hacia allá, bueno, de los límites del circuito interior, ¿no? Fíjate que el día sábado estuvieron con nosotros vecinos de la Miguel Hidalgo, Polanco, y de esta zona pegada a Polanco, que es la de Ansures, y donde está Ciudad de Slim, con nosotros, para denunciar la parte de Polanco, por ejemplo, el CETRAM, dicen que deforestaron, que quitaron muchísimos árboles, que esto con la anuencia de la jefa delegacional, y en el caso de la cervecería Modelo, que pretenden poner en esta zona o en este lugar donde están asentados, que desde hace más de 30 años habían prometido que iban a salir de la Ciudad de México y lo iban a donar para hacer un bosque, que ahora quieren poner un patio de trailers, un patio vehicular. ¿Qué sabes al respecto de esto de la cervecería Modelo, en concreto, y qué acciones está tomando la delegación? ¿Cuál es la opinión de la jefa delegacional? Ahora, respecto al CETRAM de Chapultepec, no puede haber alguna aprobación de la jefa delegacional, porque no está dentro de la delegación Miguel Hidalgo. O sea, en el caso concreto del CETRAM de Chapultepec, miedo oportunamente haber dado algún permiso para derribo de árboles dentro del CETRAM. En el caso de la cervecería Modelo, hay una queja vecinal muy fuerte de los camiones formados que vienen de Río San Joaquín, que dan la vuelta y entran hacia el agua Alberto. Eso genera un caos de tránsito a todas horas del día, por todas las calles de la colonia Granadas. Tenemos un problema serio de los trailers de la Modelo. Sí te quiero decir, en descargo de esta cervecería, que ellos tienen 90 años ahí. Claro, dicen que primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? O sea, la verdad es que ellos llegaron antes que todas las torres que después llegaron, ¿no? Sí. Entonces, ellos son dueños privados, o sea, los predios son privados, no son por predios públicos. Siempre he creído que se hace falta un parque en esa zona y que una de las opciones sería que el sistema de actuación por cooperación, pues, buscara la posibilidad de comprar un predio. Digo, porque, si sabes como si yo llego y te quito una propiedad tuya, pues, vas a decir, pues, está padre que quieras un parque. Pero, finalmente, es una empresa pública que cotiza en la bolsa y que tiene activos. O sea, yo no puedo llegar y decirle, dame tu terreno. Ahora, se buscó esta solución, ¿para qué? Para evitar todo el problema de tránsito, que cuando estaba en la cervecería y era una zona industrial, pues, no le afectaba a nadie que ocuparan las calles. Ahora, que es una zona habitacional y que todo el mundo va a recoger a sus hijos, va al trabajo, pues, les molesta enormemente. Entonces, voy a tener una reunión en los próximos días con los vecinos, con todo gusto, para que conozcan el proyecto, porque incluso se está hablando de meter un área verde alrededor de toda esta zona, pero sí se requiere un espacio para los trailers. Es la verdad. Se podría pensar en adocreto para que sea filtrante al piso, porque es el estacionamiento de empleados también, que ya hoy es el estacionamiento de empleados. Pero los vecinos lo que les enoja es que antes había una cancha de fútbol y ahora va a ser un espacio para los trailers. Tienen razón los vecinos, pero también, pues, las empresas tienen derechos. Y si las empresas presentan un proyecto que cumple con la ley, pues, yo no puedo negárselos. Podemos conciliar con ellos, podemos pedirles de que reforesten toda la zona. Y yo alguna vez les pregunté a los vecinos y dijeron, preferimos tener a la modelo que más torres de oficinas y de departamentos. Claro, porque se hace un caos, una locura. Te agradezco mucho la información, Xochitl Galvez, sobre todo tus comentarios, para poner en contexto lo que está sucediendo en esta zona, en la Miguel Hidalgo. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Sí, sin lugar a dudas, cuando hay apertura y se concilian los intereses, se llega a una solución que puede beneficiar a todos los ciudadanos. Muchas gracias, delegada. Gracias. Eso, Xochitl Galvez Ruiz, jefa delegacional en Miguel Hidalgo, como usted escucha, está abierta al diálogo, pero los derechos están consagrados en la Constitución misma, ¿no? El derecho a la propiedad, el derecho que tenemos cada ciudadano de hacer lo que bien nos venga en ganas sin lesionar los derechos de terceros con nuestra propiedad. Y también el derecho de los vecinos que llegaron, como ya escuchamos, la cervecería modelo tiene 90 años de estar ubicada en este lugar y los vecinos se han ido agregando poco a poco. También hay el derecho a tener movilidad y un ambiente más sano. ¿Cómo lograr que se dé esta conciliación? Vamos a estar al pendiente, vamos a mantener pláticas con Xochitl Galvez Ruiz, jefa delegacional, con los vecinos y con la cervecería modelo, para que nos den su punto de vista y tomemos en base a esa información una mejor decisión. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Con mi camión, vamos a ver entregas de aquí para allá, de allá, para cada capa, más allá y de regreso de un lado.